Bueno mi gente, hoy nos vamos de taco, de taco, ya hice la salsa, aquí tenemos, carne al pastor, carne para taco, fajita de steak, steak fajita, y le voy a echar un pedazo de chorizo mexicano, y por supuesto, el milagro, las mejores tortillas del mercado, dándole promoción de gratis, suegra chile un poquito de gallo, suegra chile de todo a ellos, chile de todo, yo creo que vamos a hacer un vacío, vacío, y 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